Y ya se fue Voló y voló Sin la esperanza de que volviera Sin la esperanza de volverla a ver Porque se fue sin decirme adiós Ay, golondrina, dime que vuelves Junto a mi lado, tarde o temprano Ay, golondrina, dime que vuelves Cuando regrese de nuevo el verano ¡Vamos, señores! Y ya se fue Lo que anhelaba Tio en mi corazón Mi golondrina se fue y me dejó Sin rumbo mico Desapareció Voló y voló Sin la esperanza de que volviera Sin la esperanza de volverla a ver Porque se fue sin decirme adiós Ay, golondrina, dime que vuelves Junto a mi lado, tarde o temprano Ay, golondrina, dime que vuelves Cuando regrese de nuevo el verano ¡Vamos, señores! ¡Vamos, señores!